...aquí y que ha trabajado muy, muy de la mano en este lanzamiento y tiene mucho trabajo por hacer. Tenemos por allá al fondo, y después nos van a ver con calma, a la otra parte, la agencia creativa de DDB, que ellos se van a presentar y me van a hacer el favor de presentar todo lo que es este lanzamiento. Nuestra agencia digital, con Chema que está aquí representándole, vamos a tener también un rato con ellos. Y bueno, la gente de Vicky Form, Ivette, que está tratando de tomar una foto allá de nosotros, que es la gente de Mercado Técnico, que se encarga de todo lo que es eventos también. Y Dani, que hoy tengo una persona de lujo atrás, pasándome las diapositivas, pero así se refiere, que es nuestra gente de comunicación. Entonces, bueno, este es el equipo que hemos trabajado. Bueno, siempre que presenta Vicky Form Campañas, me preguntaban dónde está la agencia creativa, quién es, quién es. Y hoy en día no solamente la agencia creativa, sino la agencia digital forma parte medular. Y es por eso que hoy decidí no hacer la presentación sola, sino quiero empezar, quiero explicarles un poco los motivos de Vicky Form. Y darles voz a los que realmente están haciendo posible que ustedes vean este siguiente paso de Vicky Form. Como ustedes saben, Vicky Form no es nuevo, tenemos varios años, que al diseñar ropa para mujer no te puedes escapar y no puedes dejar de sentir toda la problemática en lo que es la mujer. Como ustedes saben, la ropa interior es un básico que lo lleva la mujer pegado todo el día. Es una segunda piel. Y hemos pasado en esta evolución de aquella campaña que tuvimos de odiosas, en la que decíamos todas las mujeres son importantes, y en la que estábamos remanurando todos esos estereotipos que en aquel entonces se manejaban de mujer talla 3 y empezamos a hacer fotos en todos los lugares de México para decir, ¿saben qué? No, no hay un estereotipo en México. Tenemos la mujer guapísima, de pie tostada, que tenemos por Veracruz. Tenemos las mujeres grandotas del norte, las mujeres chiquititas del sur. Y realmente no tenemos un estereotipo de belleza. Y ahí empezó un poco el estar metido a todo lo que es la problemática femenina y todos los estilos. Ahí nuestra campaña era para Vicky Mom, todas las mujeres son bellas. Y de ahí partíamos. Ustedes conocen mejor que yo nuestra historia. Hace poco, hace unos 2011, tuvimos los 10 mandamientos, donde dimos una voz a las mujeres, un espacio, y durante un año no tuvimos publicidad de producto y tuvimos un espacio para que la gente se expresara. Un año entero, esta campaña era una campaña social y había tal necesidad de la mujer de hablar y habló tanto sobre las exigencias sobre su cuerpo, sobre los estereotipos, sobre tantas cosas durante esos 10 mandamientos que, como ustedes saben, fue terrible. Ya no hallábamos nuestro micrositio, fue un macrositio, le digo yo, porque hervía con una cantidad de datos. Tuvimos que hacer por medios estadísticos estas frases. Y resultó una campaña que iba a ser un movimiento social de un mes, casi dos años. Finalmente, el día de hoy, tenemos otro momento de reflexión. Vicky Mom, consciente de esta evolución de la mujer, la mujer evoluciona día a día, pero indiscutiblemente vivimos un periodo, y esto un poco por las redes sociales y muchos factores más que no quiero enredar, los que no se conocen de lo que yo, Vicky Mom se cuestionó muchas cosas y decidió hacer un estudio junto con nuestra agencia para determinar qué había de nuevo en esa mujer, cuál era esa, voy a decirle nueva, no es nueva, es esta mujer que está viviendo día a día y que está con circunstancias diferentes. ¿Y cómo le íbamos a hablar en la siguiente campaña? Entonces, bueno, nos vimos en la necesidad de hacer como un alto y hacer un libro de marca, un brand book, donde nosotros, en el pasado, en este estudio, que nos hicieron ellos y cuando los tengamos a lo mejor les surge una pregunta más específica, determinamos dónde andaba la mujer, qué estaba haciendo, qué piensa, y realmente lo que intuíamos se hizo una realidad y aparte nos dio una pauta para toda esta comunicación con esta mujer, para actuar. Al hacer este pequeño estudio, también nos dimos cuenta que la marca necesitaba tener un manifiesto y como sabemos que esto también nos da mucho pie para que las mujeres opinen y para que las mujeres nos den, nos den, enriquecer ese conjunto de frases, que todas estas frases atraen vida, atraen un pensamiento atrás de vida, hicimos el manifiesto. También apoyado por ellos, basándonos en nuestro libro de marca y esto que ven por todas partes, que no lo voy a leer con calma porque creo que ustedes no van a salir tatuados de todo esto el día de hoy, es que nos dio la base para empezar a hacer este lanzamiento de nuestra siguiente campan. Gracias.